Hola mi gente, de Puebla 222, somos los DJ Gatos New Retro. Les presento a mi hermano Carlos López, el gato, y yo soy el servidor Roberto López, el gato. Hace 43 años empecé como DJ aquí en la ciudad de Puebla. Soy uno de los precursores de la vieja escuela a nivel nacional. Trabajé en las mejores discotecas de aquí de Puebla, trabajé en Cancún, trabajé en Veracruz, trabajé en Acapulco. Empezamos juntos mi hermano y yo. Realmente los gatos tenemos hace muchos años que estamos tocando juntos. Lo que pasa es que a raíz del movimiento que organizamos, que tiene cuatro años y que es conocido a nivel nacional, nació porque tuvimos la opción de abrir esta discoteca, el Oye New Retro disco. Entonces este concepto lo hicimos más que nada con mis ideas, pero el que realmente es el corazón de esto es Carlos. Carlos es el que remasteriza, revestiza todas las versiones 70s, 80s, 90s. Es darle un refresh, remixear. Muchas veces hay que reestructurar la música con ritmos nuevos. Se le da más frescura a la música, se remasteriza y se oye como si fuera una canción nueva. La gente ha respondido infinitamente bien. Sobre todo nos hemos dado cuenta en la trayectoria de cuatro años que llevamos los dos tocando. Creo que tenemos un rating bastante aceptable, ¿no? Y en los eventos también y en esta discoteca que acabamos de abrir, está funcionando perfectamente bien. Queremos que Oye New Retro, la discoteca, nosotros somos los DJs, oigan otras versiones, otras canciones y que al final del día nos digan, bueno, es que ya te había oído eso en el radio, ¿no? Que hoy, que se vayan sorprendidos. Hay canciones como Michael Jackson que tienen 25, 30 años y se siguen tocando. Es una base fundamental el retro. Incluso sigue siendo una base para la música nueva. Lo más importante del New Retro es que nos veo, nos estamos viendo comprometidos y obligados a darles a cada noche a la gente, una noche diferente, inolvidable y genial. El Oye se abre, la puerta se abre al público a las 9 de la noche. El acceso está a partir de 9 y media. A las 11 y cuarto, 11 y media, abrimos pista como en las 80. En cuanto al radio, estamos, yo estoy los viernes de 10 a 12. Pues yo estoy todos los jueves también en 1.94.9 y en el mismo canal de YouTube de 10 a 12 de la noche por 1.94.9 FM. Les agradecemos infinitamente en esta entrevista y solamente les quiero decir arren con la que va a Red y arriba el New Retro. ¡Suscríbete al canal!